Estamos informando a través de la cooperativa y también de la municipalidad que la población que tenía tarifas sociales efectuadas a través del municipio y la cooperativa en esta oportunidad por la resolución 90 del 2024 de la Secretaría de Energía de Nación tiene que empadronarse, reempadronarse digamos o sea tiene que llenar los formularios a través de la página de internet para poder empadronarse y poder tener el beneficio de las bonificaciones que está realizando actualmente la Secretaría de Energía para que impacte en la tarifa entonces es importantísimo que la ciudadanía, la que tiene un beneficio de algún modo de la tarifa social de la cooperativa en lo que es energía se empadrone hasta el 31 de julio hay tiempo y el que todavía no se ha empadronado también sería interesante que se empadrone como para poder llegar a tener ese tipo de beneficios si es que correspondiera y bueno realmente paliar esta situación de la quita de subsidios nacional que tenemos en el país y bueno lamentablemente son incrementos tarifarios en el servicio ya se están viendo esos incrementos si, si estamos viendo incrementos en lo que es el costo de energía en lo que es también el gas y en lo que es todo lo que es servicios públicos de transporte bueno, se están viendo y bueno, obviamente nos obliga a todos los actores a estar mucho más en sintonía, comunicados y tratando de darle solución a los usuarios ustedes aquí desde esta oficina pueden ayudar a empadronarse pensando yo quizás en las personas mayores, las que no tienen acceso algunos que no se han empadronado porque no pueden acceder a veces otros por desconocimiento hay un tiempo, ¿no? queda muy poco, muy pocos días para poder hacer este empadronamiento aquellos que no lo hicieron claro, quedan hasta el 31 de julio pueden ingresar a la página porque es un empadronamiento online y nosotros nos ponemos a disposición en las oficinas acá de la subsecretaría del ENCOCEP también para asesorar a quien lo necesite ¿a quién le ubica esto para recordar? crónica 8.15, estamos de las 8 de la mañana hasta las 15 horas como para evacuar cualquier tipo de consultas y obviamente lo que necesite el usuario como para poder, digamos, empadronarse y tener acceso a este tipo de beneficios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!